. Últimas noticias Telma Ortiz también entrega premios, y tenemos las pruebas. Telma Ortiz Rocasolano, la hermana de la reina Leticia, tiene otra cosa en común con ella que no sospechábamos, también entrega premios. En su calidad de directora de Relaciones Internacionales de la Escuela de Negocios ESERP, el pasado mes de septiembre tuvo que entregar un galardón al Cardenal de Barcelona. . Algo que se ha conocido ahora porque la escuela es especialmente cautelosa a la hora de distribuir imágenes de Ortiz. . El pasado 19 de septiembre, el Cardenal Luis Martínez Sistach visitó las instalaciones que la Escuela de Negocios tiene en el centro de Barcelona. . Y la hermana de la reina como directora de Relaciones Internacionales. . Martínez Sistach recibió de manos de Ortiz Rocasolano, Telma, que no Leticia, el galardón institucional de ESERP al mérito profesional. . . En el mismo acto fue galardonado el reverendo Santiago Bueno, Vicario Judicial de la Archidiócesis de Barcelona y Catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Barcelona. . Este premio, según informa la propia escuela, se otorga a destacadas personalidades en mérito a su labor, dedicación y compromiso en el ámbito profesional y personal. . . Luego posaron todos sonrientes para la fotografía. . No ha sido hasta ahora cuando la escuela ha colgado las imágenes en su blog. . Aunque la institución educativa es muy activa en redes sociales y comparten habitualmente imágenes de su día a día, es prudente cuando se trata de la imagen de su directiva más famosa. . Apenas hay huella digital de Ortiz, probablemente para evitar situaciones comprometidas a la hermana de la reina. . Curiosamente, de quien sí hay imágenes es de Jesús Ortiz, el padre de Doña Leticia y de Telma, colaborador ocasional de la Escuela de Negocios. . El veterano periodista pudo compartir el año pasado con los alumnos de ESERP sus conocimientos en el ámbito de la comunicación empresarial, dando una ponencia sobre el tema. . Además participó en la graduación de la última promoción de la escuela junto a otras personalidades. . Hay que recordar que Ortiz padre es consultor de la agencia Estudio de Comunicación, que lleva 33 años asesorando a más de 2.000 clientes en España, Argentina, Chile, México, Portugal y otros países. . Salvo por estas imágenes en su ámbito laboral, se puede decir que Telma Ortiz ha desaparecido prácticamente del espectro público. . Centrada en su trabajo y en su hija, solo se saltó su propia máxima de no volver a hacer declaraciones en los medios de comunicación a cuenta de la polémica por el vídeo de la reina Leticia y la reina Sofía en la misa de Pascua. . Cuando los periodistas le preguntaron a las puertas de la escuela de negocios si doña Leticia también merecía comprensión en la polémica del vídeo, respondió un rotundo absolutamente. . Eso sí, sin quitarse el casco de la moto ni las gafas de sol. Al final, Telma es Telma. . 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 Gracias.